Vamos por acá, que ayer fue por acá, por el otro lado. ¿Qué tal, presidente? Buen día. Carlos Guzmán de Cuatro Media Telecomunicaciones Veracruz. Pues, reiterarle este tema del huracán Otis, pues es algo muy importante. Es un huracán categoría 5 que nunca había afectado esta zona, según lo que nos dicen en el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. ¿Cuáles son las estimaciones de las afectaciones que se prevén? Veíamos imágenes, incluso una torre de una televisora que fue derribada por el huracán, también de las alertas sísmicas, también tienen graves afectaciones. Pero sí me gustaría preguntar específicamente, ¿piensa acudir usted a la zona? Es posible, pero vamos a ver qué información tenemos más apegada a lo sucedido. En este momento van a estar los secretarios, va a estar el secretario de Marina, de Defensa, la secretaria de Seguridad Pública, Protección Ciudadana, el secretario de Comunicaciones. Y yo voy a estar pendiente. Desde ayer estoy atento a todo lo que está sucediendo, pero sí, como dices, es un huracán muy fuerte, mucho, muy fuerte, de mucha intensidad y tuvo un comportamiento atípico. Esto nos lo reportaron como a las 8 o 9 de la noche, de que iba a intensificarse muy pronto. Esto no pasaba en décadas en el comportamiento de un huracán así. Y voy a estar pendiente, vamos a estar atentos. ¿De qué dependería que acuda la zona o no, presidente? De cómo llegamos. Porque los aeropuertos, por ejemplo, el aeropuerto militar, tiene destrucción. Afortunadamente, la pista está bien, pero no hay posibilidades de volar, ni en avión, ni en helicóptero. No se puede. Y hay que esperar. El pronóstico es de que va a ir disminuyendo la intensidad en el transcurso del día y vamos a ver qué hacemos. Perfecto. Segundo.